Es un secreto a voces que al interior de Morena existe un grupo de militantes que dependen del exgobernador de Durango Jorge Herrera Caldera, en ese tema el morenista Carlos Medina Alemán dijo que sería lamentable si eso fuera cierto, pues como exmandatario no debería estar moviendo los hilos al interior del partido, asimismo recalcó que ya no se trata de fortalecer al si no es un tema sobre poder económico y político. Hay un grupo que todo mundo lo identifica con él, hay un grupo que todo mundo dice que depende de él, será leyenda, será realidad, quién sabe, pero en algunos hechos a veces nos dicen que sí, en otros hechos a veces nos dicen que no, déjeme decirle que ese grupo perfectamente identificado pues siempre fueron afines al gobierno de Herrera Caldera y pues ahora sí que como dice el dicho matas un perro y te queda el apodo de por vida de mataperros, entonces a ellos se les incluye en ese grupo y pues por consecuencia siempre vamos a estar con la sospecha de que son de ese grupo y bueno, pues eso ahí algún día se llegará a saber la verdad, pero si es así, pues qué lástima, qué pena y qué grave situación porque una persona que ya no tiene nada que hacer en Durango, que ya no debería estar metido en temas políticos, pues que todavía ande moviendo algunos hilitos ahí, pues digo, creo que está mal y máxime cuando no era algo envidiable su actuación, así que pues sí sería penoso para Morena Durango. ¿Pues dice que el PRI como que está medio vivo dentro de Morena? ¿Cómo sería esta lectura? Pues no tanto el PRI, ya no es un asunto de partidos, es un tema relacionado con grupos, con grupos de poder, más bien de poder económico y político, ya no tanto partidista, es decir, no es que el PRI o el PAN o el PT o el PRD estén incluidos, sino gente que estuvieron en esos proyectos, que se trajeron sus mañas y se vinieron a Morena a seguir repitiendo y replicando sus mañas y a tratar de meterlas en la estructura del partido, las mañas que ellos allá aprendieron o que allá fomentaron o que allá construyeron y que aquí pues no debería de ser, es una pena, es una vergüenza, pero pues es una realidad también, o sea, lo tenemos, toda la gente lo sabe, no podemos engañar a la gente diciendo que no pasa nada, o sea, salir y decir que está todo bien, yo no soy de eso, no puedo, ¿por qué? porque si las cosas están mal y ustedes lo saben y la gente lo sabe, pues para qué decir que no es cierto, no vamos a engañar a la gente diciendo, oye, no es cierto, en Morena no hay problemas, no lo podemos engañar, pues si hay problemas y si los hay, pues ahí están, son evidentes, entonces, pues es penoso, pero, y no son cuatro ni cinco grupos, yo creo que son hasta más, son muchos más, más de los que se imagina uno, yo creo que el PRD se quedó chiquito y orejón a las mañas que se nos vinieron a Morena, el PRD que lo criticábamos de tanto grupo, tanta tribu, pues acá creo que salió peor el asunto.